Más adelante está la casa, el hogar de la niña que amé. Detrás de la estación, allí donde todo es juego y nada es lo que parece. Éramos tan fuertes, tan adolescentes, éramos invencibles. No más para vidas y vueltas, cuando está aquí la mañana y el movimiento empiezo. Me ha abrido a la ciudad, a perder el tiempo otra vez. Al final de la noche, espera por mí algo más que otro día sin sentido. Lo daría todo por ser uno de esos pibes que ríen, de esos que ríen de todo. Pero no mucho cambia y lo que día a día lástima, sigue siendo lo mismo. Volverás siempre, escaparás jamás, algo me dices hoy. Que volveré siempre, que este es mi lugar, nunca me iré lejos. Más allá me espera, la calle en la avenida, que me lleva a tu barrio. Por entre rotas veredas, allí donde todo es broma y nada es en serio. Verás un pasaje, donde algunos se reúnen, a creerse distintos. Y me verás entre ellos, parte de esa pose, parte de ese teatro. Pero tú eres de los mismos de siempre, de los que te creen otra más. Porque no mucho cambia, son los mismos de ayer, son esos los de siempre. Los ídolos de sí mismos, los que tienen la suerte de haber estado en todo, sin haber sido nadie. Soldados que han vuelto, sin haber ido al frente. Mentir a veces, verdad a medias, eso se trata esto. De mentir a veces, de ocultar las cosas, eso será el amor. Más adelante está, por entre las avenidas es, desde aquí lo veo. Todo eso que alguna vez, todo eso que más que nunca pudimos ser y no fuimos. Éramos tan crueles, tan inteligentes y a la vez tan tontos. No más para vidas y vueltas, cuando se apaguen las luces y la rutina me haga suyo. No más para vidas y vueltas, yo ya me habré ido. No más para vidas y vueltas, estoy en camino. Más adelante está, por entre las avenidas es, desde aquí lo veo. Todo eso que alguna vez, todo eso que más que nunca pudimos ser y no fuimos. Más adelante está, por entrelas, jea bola. Sigue seleccionados. Gracias.